Mi nombre es Marcela, ella es Dianela y somos propietarios del Ford Fireland 500 y bueno, gracias a Dios, mucha gente concurriendo acá a esta Expo y disfrutando de todo lo que son los autos clásicos. Siempre en familia, acompañando acá al chofer y disfrutando también de unos mates, o sea, es muy lindo el ambiente que se genera en todos estos encuentros. La gente pregunta si el auto se alquila, el precio, pregunta de qué modelo es, cómo lo refaccionamos, porque si bien es un auto antiguo, está refaccionado, tiene algunos arreglos, así que, pero sí, muy interesada en todo lo que es cómo llegó hasta acá. Agradecimientos al señor Guillermo Negrini por convocarnos y bueno, y desde siempre saludos a toda la gente y que cuando quiera y sepa que hay un encuentro, se acerque por favor. Por las dudas, si alguien está interesado en el alquiler del auto para eventos, 15 años, casamientos, divorcios, lo que sea, puede contactarnos al 3624-6381-14.